No hemos escogido el camino pacífico como una táctica, sino porque es inseparable de la meta de nuestro pueblo. La experiencia nos dice que la violencia genera más violencia y que cuando los cambios políticos se realizan por esa vía, se llega a nuevas formas de opresión e injusticia. Queremos que nunca más la violencia y la fuerza sean vías para superar crisis o gobiernos injustos. El signo que invita a la reconciliación, la mordata. Osvaldo Payá Sardiñas fue el creador y príncipe. El fallecimiento de Osvaldo Payá, una de las voces más reconocidas de la oposición internacional. Fidel Castro ha gobernado de manera absoluta y totalitaria nuestro país, mi pueblo. Le ha robado su libertad. Que desde la propia constitución castrista pretendía abrir un espacio para la modificación de ésta mediante un plebiscito popular. Payá, en más de una ocasión, recogió el número de firmas establecidas. Le decimos al cubano, quita tu máscara, no simules, no tengas miedo, vamos a reclamar los derechos, vamos a reclamar elecciones libres, vamos a hacer una asamblea constituyente, vamos a conservar lo bueno y vamos a hacer nuestro programa como nación. Osvaldo Payá Sardiñas siempre buscó un espacio para desde la oposición pacífica exigir el respeto a los derechos humanos de su pueblo. Aquí se le ve reunido con el presidente estadounidense Jimmy Carter. En estas imágenes, llegando a Francia y siendo recibido por exiliados cubanos para desde el viejo continente reclamar el derecho de los cubanos a vivir en libertad. Estamos diciendo al pueblo cubano lo que necesita es que se le desaten las cadenas y se le quiten las mordazas. Se conoce como Primavera Negra de Cuba a los eventos sucedidos durante la primavera de 2003, cuando el gobierno de Fidel Castro, debido al creciente auge del movimiento opositor cubano, desata una ola represiva. Primero, cientos de agentes de la policía política cubana a lo largo de toda la isla y en simultáneo allanan durante horas un centenar de hogares, interrogan a sus moradores, confijan ordenadores, máquinas de fax, máquinas de escribir, fotos, etc. para finalmente arrestar a detractores de su régimen, en su mayoría periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, médicos, bibliotecarios y sindicalistas independientes. La disidencia cubana perdió a uno de sus miembros más representativos, Osvaldo Payá, uno de los opositores más reconocidos dentro y fuera de la isla, murió en un accidente de tránsito. Payá perdió la vida luego de que el automóvil en el que viajaba salió de la carretera y chocó contra un árbol en la provincia oriental de Granma. La familia del disidente denunció que Payá fue asesinado, mientras que el régimen de los hermanos Castro señaló que investiga el hecho. ¡Pibra! 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 Dos personas que nunca se identificaron. Ha dado el régimen que está por internet a través de... En Cuba, las matrículas se identifican con el color. Y por el color de la matrícula del coche que nos seguía, le identificó como un coche de la seguridad del Estado. De hecho, él me lo dijo en una expresión cubana que yo no entendía, ¿no? Él me dijo, son de la comunista, ¿no? Son de la seguridad del Estado. Son de la seguridad del Estado. Las fotografías las han arrancado, no aparecen en un lugar. Se ven las fotografías a militares tomando las fotos. Han habido aspectos centrales a lo que sería la búsqueda de la justicia y de la verdad sobre el caso Osvaldo Payá, que han sido deliberadamente ignorados por el sistema judicial cubano. Nos permite determinar las violaciones al derecho internacional que hubo y qué es lo que la evidencia sugiere en base a estas violaciones del derecho internacional. La evidencia sugiere que lo ocurrido no fue un accidente. Por lo tanto, de ahora en adelante habrá que tener más cuidado a la hora de referirse al hecho con las palabras del gobierno cubano que además han quedado en este informe demostradas que son físicamente imposibles. ¿Cómo consideraría, doña Ophelia, podría ser reparada por estos hechos a efectos de tener esa información a disposición de la comisión? Muchas gracias, vicepresidenta. Lo que desearía realmente es que hubiera un acto de justicia al respecto donde pudiéramos demostrar lo que ya sabemos todos y lo que tenemos más que evidencia, que Osvaldo y Daros fueron asesinados por la seguridad del Estado, por órdenes de Fiderio y de Raúl Castro, y que fue un crimen de Estado. Los parachoques aparecen puestos en el coche. Los parachoques que muchos entendemos como las defensas. Usted quiere derrocar a Castro. Usted está hablando del término derrocamiento y es el que se usa en los golpes de Estado. Yo estoy hablando de liberación y es el que se usa en un movimiento cívico popular pacífico. Señor Payá, ¿usted le puede llamar dictador a Castro? Sí, sí, claro, sí es una dictadura. Cuba sí es una dictadura. No, Cuba no. El régimen dirigido por Fidel Castro. Señor Payá, ¿se vale intentar matar a Castro para cambiar el régimen? No. ¿No se vale tratar de matar a Castro? Yo no soy juez de nadie, pero le digo que la muerte no trae la libertad. ¿Teme por su vida en Cuba? Sí, pero mire, temo por mi vida, porque me puede meter un balazo, me puede partir un rayo, me puede pasar uno de los carros esos de la seguridad que me persigue cuando voy en la calle con mi bicicleta. La vida y la muerte es parte de la existencia. Vivimos y morimos en las manos de Dios. Y yo voy a regresar a Cuba para vivir o morir en las manos de Dios. Ustedes han concedido el premio Andrés Zajaro al pueblo de Cuba. Digo al pueblo cubano porque es el gran merecedor de este reconocimiento. Lo digo sin excluir a ninguno de mis compatriotas, sea cual sea su posición política, porque los derechos no tienen color político, ni de raza, ni de cultura. Tampoco las dictaduras tienen color político. No son de derecha, ni de izquierda. Son solo dictaduras. En mi país hay miles de hombres y mujeres que luchan por los derechos de todos los cubanos en medio de la persecución. Cientos de ellos están presos solo por proclamar y defender estos derechos, por lo que yo recibo este reconocimiento en su nombre. El funeral del opositor cubano Oswaldo Payá se vio empañado este martes por la detención de unos 50 disidentes que asistían a su sepelio. ¡Puedo decir también, yo soy pobre y quiero la oportunidad para progresar! El padre Félix Varela nos enseñó que la independencia y la soberanía nacional son inseparables del ejercicio de los derechos fundamentales. Los cubanos que viven en Cuba y en la diáspora, como un solo pueblo, tenemos la voluntad y las capacidades para construir una sociedad democrática, justa y libre, sin odios ni revancha. Y como lo soñó José Martí, con todos y para el bien de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!